¿Quién tiene que pagar el avalúo? ¿El comprador o el vendedor? Hoy vamos a salir de ese misterio. ¿Quién tiene que pagar el avalúo? En el internet hay respuestas encontradas, ¿ok? Unas personas dicen que es el vendedor el que tiene que pagarlo, otras personas dicen que es el comprador que tiene que pagarlo. Bueno, si el comprador número uno no le puede comprar, ese mismo avalúo le sirve al vendedor para dárselo al segundo comprador, al tercero, al cuarto, hasta que alguien le compre la propiedad, ¿verdad? Así que las personas dicen, bueno, es el vendedor que tiene que tener el avalúo, inclusive para ponerle precio a su propiedad, el avalúo es de referencia, etc. Hay otras personas que dicen que no, el comprador es el que tiene que pagar el avalúo. ¿Por qué? Porque el comprador, al sacar un préstamo con el banco, uno de los requisitos es llevarle el avalúo. Entonces, dicen, bueno, es que el comprador tiene requisito llevarle al banco el avalúo, así que eso es problema del comprador. Así que ahí están las dos respuestas encontradas. Yo les voy a dar mi propia respuesta, mi propia solución y ustedes al final decidan qué es lo que quieren hacer. La respuesta para mí es, ¿quién necesita más? ¿La persona necesita más vender o la otra persona necesita más comprar? ¿Quién lo necesita más? Si el comprador se va a ahorrar un montonón de plata, es el remate, la propiedad que soñó es la propiedad que quiere, no va a dejar la oportunidad porque se va a poner a pelear que el vendedor le dé el avalúo. No, usted va, saca su avalúo, va al banco y se llevó su propiedad con 50% de descuento, remate, lo que sea, fin de la historia. Y también está el otro lado de la moneda. El vendedor necesita vender, necesita vender, necesita su dinero por lo que sea. La va a perder, quiere hacer otra inversión, se va del país, pero necesita vender. Entonces, el vendedor puede tener el avalúo y facilitar al comprador darle uno de los requisitos que se demora alrededor de dos semanas sacarlo. Te va a pedir un avalúo hoy y se lo dan 10 a 14 días después. Si el vendedor necesita vender más rápido, entonces el vendedor puede tener su avalúo en mano y facilitarlo. Así que, al final, la respuesta es, ¿quién lo necesita más? ¿Lo necesita más la persona que quiere comprar o lo necesita más la persona que quiere vender? Así que, esa es la respuesta. Las costumbres de mercado son una cosa, pero la necesidad normalmente son otras. Nos vemos en el siguiente video.